Nos encontramos en el stand de XGRAF con Daniel Labreth, ¿cómo estás Daniel? Muy bien, muy bien, realmente, la primera vez aquí en SGA. Qué bueno, ¿cómo están tus expectativas para el show? Bien, realmente buenas, particularmente no pensábamos encontrar esta recepción, bastante bien. Nosotros somos nuevos y realmente estamos lanzando toda nuestra serie de productos. Daniel, cuéntame un poquitico de la línea de automatización que tienen ustedes. Sí, nosotros particularmente estamos buscando encontrar solución a los problemas de todos los días que casi nadie tiene en cuenta, que es movimentar los rollos que son muy pesados y particularmente con reducidos espacios. Entonces tenemos una línea de carros para transporte de rollos pequeños, de rollos grandes, hasta de 3 metros 20 y 100 kilos de peso, para poder moverlos en espacios muy reducidos, rotarlos y posicionarlos para la carga. Y a su vez estamos con la línea universal para carga, descarga y apilado de materiales rígidos, tanto para mesas de corte, mesas de impresión, mesas de trabajo, mesas de montaje. La idea es tener un producto que automatice los sistemas en cualquier tipo de cliente, sin importar si tienen poca o mucha capacidad de inversión. ¿Y ustedes de dónde traen las máquinas? Nosotros desarrollamos esto, son ideas propias de la empresa, innovadoras, que las estamos desarrollando en Argentina, fabricándolas ahí, pero también tenemos una planta en Italia, donde producimos con un partner otros equipos y para Europa la idea nuestra es desarrollarlo acá y para Latinoamérica y América, hacerlos en Argentina posiblemente o un mix de ambos. Por última cosa, Daniel, le das un saludo a nuestra audiencia de Noticias Gran Format. Muchísimas gracias por la entrevista y saludos a todos. Y éxitos con la revista y éxitos con la feria.